La Iglesia de Francisco se prepara ya para celebrar una esperada reunión sobre la lacra de la pederastía en la que desde hoy jueves y hasta el domingo participarán 190 jerarcas católicos. La reunión de obispos de todo el mundo, convocada por el Papa Francisco para atajar los abusos sexuales a menores, deben derivar en acciones concretas, según reclamaron ayer algunas víctimas tras una reunión con los organizadores. La víspera fue el turno de las víctimas y el investigador del Papa y arzobispo de Malta, Charles Cicluna, recibió un total de 11 supervivientes a abusos sexuales y al periodista peruano, que destapó el escándalo del sodasidio Pedro Salinas. Se reunieron en el Instituto Agustiniano, junto a la Columnata de San Pedro, durante algo más de dos horas, en un clima cordial pero a veces tenso, según relataron a su salida ante una multitud de periodistas, muchos enviados a Roma para cubrir esta cumbre. Gracias por ver el video.